¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de, ya lo saben, inversionista de historias. Espero que estén muy bien y que tengan una semana genial. El día de hoy, como dice el título aquí abajo, vamos a hablar de un libro totalmente espectacular. Este libro es El Murmullo de las Abejas, escrito por Sofía Segón. ¿Interesaría conocerlo, saber un poco más de él? Bueno, te invito a seguir viendo este video. Para comenzar vamos con las informaciones básicas. Este libro tiene exactamente 481 páginas. Como dije anteriormente, está escrito por Sofía Segovia y su editorial es Lumen. Su formato estaba blanda con Solán. Bueno, ¿pero qué nos vamos a encontrar cuando le demos una oportunidad a este libro? Para comenzar nos vamos a situar en un contexto en el que este libro nos habla sobre un México. Pero no al México que conocemos todos, sino que uno más antiguo. Exactamente, en medio de la Revolución. Acá, entre tanta guerra, muerte y cosas horrendas, el relato nos lleva hasta un lugar llamado Linares. Ahí las cosas funcionaban bastante bien, dentro de todo, en un pueblo muy ligado a la agricultura. Y un día, cuando nadie se lo esperaba, la nana de una casa, una sirviante, desaparece. Esta nana se llama nana reja. Todo la están buscando, la familia Morales por completo, que son sus patrones, la buscan. Nadie sabe exactamente dónde está. Y después de horas de espanto, de miedo, porque habrán perdido a la criada más importante de la familia, la encuentran. Pero no estaba sola. Por supuesto que no. Junto a ella, tenía en un brazo, en un lado, un panel de abejas. Y en el otro, a un niño recién nacido. Toda la gente se pregunta exactamente qué está pasando, qué ocurre. Pero cuando se acercan a este muchacho, se dan cuenta de que tiene algo particular. Resulta de que su rostro, específicamente su mandíbula, estaba bastante desfigurada. Lo cual atemoriza a las personas que lo ven por primera vez. Pero lo más, más extraño de este muchacho, es que un montón de abejas se posan sobre su cuerpo, y lo empiezan a cobijar. Pero ninguna le hace daño. Nadie lo pica, no pasa nada. Lo cual es bastante extraño para una época, y obviamente para todo el mundo, quien se encuentra con un niño lleno de abejas. La gente piensa que este muchacho se va a morir. Así que deciden bautizarlo lo más pronto posible, para que obviamente, si se va al cielo, más o menos se vaya bautizado. Pero resulta que van pasando los años, y este muchacho, que se llama Simonopio, va creciendo, se va haciendo amigo de las abejas. Y estas le cuentan algo muy particular, que va a salvar al pueblo de algún terrible problema que tienen. ¿Qué será? ¿Qué pasará con la historia de Simonopio? ¿Qué pasará con la Nana Reja? ¿Y toda la familia Morales? Bueno, te invito a leer este libro. Este libro sin duda me encantó, y lo digo porque... Voy a cerrar tanto objetivo para que ustedes más o menos me entiendan. La historia en sí, al principio no me atraya bastante. Sentía de que la Revolución Mexicana no iba a ser algo importante en mí, y que iba a ser bastante alejada, porque obviamente, yo soy de Chile, y México está muy lejos. Pero sin embargo, el hecho en sí, no era lo... La guerra en sí no era lo que me llevó, sino que los personajes que nos contaban eran muy bien hechos. Estaban las caracterizaciones muy bien hechas, muy detalladas. Los personajes eran bastante atractivos. La gente que era el personaje que era el antagonista era malo, pero también tenía sus debilidades, por lo tanto te hacía empatizar con él. El relato me encantó muchísimo porque conectaba el pasado, el presente, y lo iba haciendo de forma bastante nítida. Por lo tanto, yo comprendí muy bien cuando estábamos viendo los recuerdos, hacia el personaje principal de Simón Opio, y aquellas cosas que eran interesantes para el narrador. Lo que no me gustó es que el personaje principal, que se llama Simón Opio, este muchacho cubierto por abejas, y que puede hablar con ella si le murmullo de ella, para mí desde un principio me pareció atractivo. Y recién, más o menos, en la página 150, empezó a tener una participación bastante especial dentro de la novela. Siento de que esas primeras 150 páginas eran solo un contexto previo para lo que se venía después. Me hubiera encantado desde la primera página saber qué pasaba, qué pensaba, qué hacían, pero bueno, es parte de cómo la autora decidió darle ese giro. Pero yo hubiera preferido, sin embargo, haber salido de Simón Opio desde la primera página. Es un libro totalmente argumentable. Primero, para todas aquellas personas que les gusta la historia, y segundo, para todas aquellas personas que les gusta lo sencillo, la naturaleza, el contexto en sí es algo que, sin importar tu edad, te puede gustar muchísimo, y puedes empatizar con lo que le está pasando a Simón Opio. Es algo muy duro, pero a la vez muy hermoso. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado esta reseña. Cualquier duda, aquí abajo en los comentarios me las dejan. Y no olviden que, como siempre, los invito a darle me gusta, a compartir este video, y por sobre todas las cosas, a suscribirse. Así que nos vemos la próxima semana, y que estén extremadamente bien. Saludos por su casa. Chao.